Hola chicos y chicas, bienvenidos a todos de nuevo al canal Abeja Presumida. Yo soy Tato Muñoz y en esta sección llamada Paso a Paso, veremos desde el capítulo número 1, aprender qué es una colmena y partes de una colmena, hasta el paso final que sería la extracción de la miel, ¿vale? Así que, si te pica la curiosidad, suscríbete a Abeja Presumida y no te pierdas ninguno de los vídeos.